Y la Asociación de Industriales se pronunció en contra de las reformas que se quieren aprobar en la Asamblea Legislativa para que no pierda vigencia el delito de evasión y castigar con cálcel a los que lo cometan. La ASI también llamó al gobierno a hacer un uso adecuado de los recursos y dejar de pedir más impuestos. La pregunta es, ¿para qué necesitan más dinero? Es decir, el gobierno es insaciable, cada vez va a querer más dinero para más programas que les traen más votos electorales. Y es que para la Asociación de Industriales el gobierno no necesita de que le aprueben más impuestos, sino hacer buen uso de los recursos que ya recibe. El tema no es cuál otro impuesto ponemos, a quién más le ponemos impuesto. El tema es, ¿para qué quieren más impuestos? Javier Simán cree que el Ejecutivo deja muchas dudas de cómo utilizan los impuestos que ya cobran. ¿Qué están haciendo con los impuestos que ya pagamos? ¿Por qué no hay transparencia en el uso de los recursos? ¿Por qué hay gastos que se ponen en reserva para que la población no se dé cuenta? 22 impuestos nuevos en estos seis años. Pero la solución no es más impuestos, ni subir tasas, es crecimiento económico. Estos empresarios tampoco aceptan que la Asamblea esté considerando castigar con cárcel a los evasores de impuestos, sobre todo porque sospechan que es una herramienta que podría utilizarse con fines políticos. Nosotros sí creemos que se debe dar al Ministerio de Hacienda las herramientas para que pueda ser efectivo el cobro, pero no este tipo de ley que va a servir para acosar fiscalmente o para perseguir a los empresarios, para callarlos por razones políticas. Y respecto a la propuesta para incrementar el salario mínimo, piden al Frente dejar que la decisión se tome en el Consejo del Salario Mínimo, considerando aspectos económicos y no políticos. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.